¡Se va la primera! Bueno, cambiando un poco la tónica, pasamos de las vacas lecheras a las cabras y a un tema que es un poco menos general, es más específico, es un tema que es muy importante en la vaca lechera y en las cabras también, como es la mastitis. Bueno, voy a empezar hablando de qué son las mastitis, después voy a decir algo sobre los microorganismos que están involucrados como principales agentes en la mastitis, el diagnóstico, que en las cabras es bastante complicado y el control y la prevención y el tratamiento. Bueno, en general una ubre sana, las mastitis aparecen porque los microorganismos generalmente entran por el pezón y a partir de ahí uno tiene que tomar toda la medida higiénica posible para impedir esto. En general, las enfermedades generales que producen mastitis, como la brucelosis, realmente la principal, como es, clostridiosi, por ejemplo, es lo más raro, nos crean todas las enfermedades de la mastitis y se entran por el pezón, no son generales. Como está ahí el esquema, van a los alveolos que son los que producen leche y a partir de ahí la infección produce una inflamación de los alveolos. Bueno, en general las mastitis subclínicas son las que no se notan, son las que alteran la calidad de la leche pero que no se pueden ver porque la leche sale con una consistencia normal. Pero es más ácida y produce problemas, ya sea en disminución de la leche que produce la cabra en este caso o complicaciones en la producción del queso, menos rinde, por ejemplo. Las mastitis leves, bueno, ahí está el esquema, afecta a una producción pequeña o de una manera más leve a los alveolos productores de leche. Bueno, dentro de las bacterias, realmente son bacterias las que causan mastitis, dentro de las bacterias están esas que se llaman esta, filococos, coagulosa negativa, que son las más benignas y que producen en general las mastitis subclínicas. Después tenemos las mastitis más severas como la que se ve ahí, no sé si alguno habrá visto de lo que tiene el mar, es una oveja que tiene una mastitis severa producida por los cafilococos aureus, es una mastitis grandrenosa que muchas veces en un porcentaje, un 10 a un 15% puede producir la mortalidad, la muerte del animal. Generalmente es importante acá que cuando hay, como dice ahí abajo, con mastitis clínica, una mastitis clínica en un tambo en general, cuando uno la ve, quiere decir que hay un 10% de animales que tienen, o más, que tienen mastitis subclínica y que están alterando la calidad de la leche. Bueno, ahí puse el tabiococos, el compus aureus, bueno, como se ve el esquema, afectó a casi toda la uveja. General, esta es una encuesta que hicimos acá con Marcela en la quebrada, de acá de Humahuaca, donde están dentro de todas las preguntas sanitarias que hicimos a la gente que tenía cabras, que generalmente la mayoría ordeñaba, que producía quesos, un 72% de esos productores dijeron que tenían problemas de mastitis, sobre todo en los periodos donde llovía, aunque era corto, y con una morbilidad, o sea, cantidad de cabras con mastitis de, o sea, estamos hablando de mastitis clínica, la que se ve, del 6% y con una mortalidad de cabras a partir de mastitis y 1%. En el Chaco salteño, en la parte este de Salta, el problema de mastitis en las cabras era bastante mayor, todos tenían problemas de mastitis, bueno, en la época de lluvia hay más prolongado, hay más barro, hay más suciedad, y bueno, eso complica la higiene, y bueno, un 9% tenían cabras afectadas de la majada con mastitis, y más del 2%, 2,6% tenían mortalidad por mastitis en sus carnes. Bueno, y después tenemos las mastitis crónicas, que es, realmente cuando pasan, la mastitis clínica o subclínica, y ya la uve queda alterada, que, o sea, los alveolos ya no sirven más, esa cabra quedó menos productiva, y es como se ve en la lámina, en general el medio que está afectado muchas veces se atrofia, y el animal produce de un solo medio, o parcialmente del medio afectado. Bueno, y estando desde la pilococo, coagulaza negativo, que estuve hablando recién, en los cuales, bueno, hay uno que se llama epidermidis, que es uno de los más complicados, que poseen mastitis crónica, y a veces que no se percibe como clínica. Bueno, dentro de los principales, bueno, ahí está una cabra con mastitis clínica, clínica. Bueno, el principal agente de las mastitis, pequeño romerio de Staphylococcus aureus, que produce toxinas termoestables, que aún con la pasteurización no las mata, esa es la gravedad, y pueden pasar también al hombre, es una zoonosis. Después tenemos otro que hay muy poco en la Argentina, micoplasma, que también produce en los lugares donde se asiesta, que es endémico, también es importante, porque afecta a una gran cantidad de cabras, es muy contagioso. Después están los otros de Staphylococcus, de coagulaza negativa, que es lo que abundan generalmente en las cabras, en la mastitis subclínica. Y después tenemos otros casos menos citados, tampoco se han echado demasiados acá, ni en Salta, ni en Jujuy, como Staphylococcus, por el nevaterion, etc. Y después hay brotes episodicos, o sea, que agarra gran cantidad de cabras, y también el Staphylococcus o el micoplasma son los más importantes. Esos serían los agentes más importantes. De la mastitis. Y después hay un virus que está en la Argentina, no está tan difundido, pero que produce una mastitis que la seca a la cabra. Y prácticamente no se ve la mastitis. Se ve que la cabra se secó y dejó producir leche. Bueno, dentro de los micrófonos lo que dije recién, para diagnosticar los agentes de mastitis ya son cultivos de bacterias. Y bueno, dentro de los cultivos bacterianos, bueno, ahí se puede ver como el Staphylococcus aureus es uno de los principales. Están dos otras clases de Staphylococcus. Y después, en menor, mucha menor proporción, está Colinobacterium, hay un Astelocococcus, y el Astelichia coli, sobre todo coli, que es un agente ambiental de contaminación que produce mastitis. Bueno, este es un esquema, a ver si te puedo explicar, donde, a través del ordeño de las cabras, esto está hecho en el Insta de Salta, en el campo de Insta Salta, dentro del ordeño de las cabras, desde septiembre a marzo, es el porcentaje de microorganismos patógenos que se encontró, patógenos mayores, es decir, los que tienen más importancia, como el Staphylococcus aureus, y los otros Staphylococcus, serían los que producen sus clínicas, que no tienen tanta importancia, como zoonosis o gravedad para el animal. Ahí se puede ver, a lo largo del año, cómo valieron los porcentajes de cabras enfermas, o mejor dicho, de medio mamario enfermo, entre un 14% hoy en diciembre, de los cuales, un porcentaje más chico eran patógenos menores y mayores, y un 2% o 1% al final de la lactancia. En general, las mastitis aparecen al principio de la lactancia, cuando los animales están más susceptibles, porque no se parieron, como dijeron recién las vacas, es el momento donde están más exigidos, cuando empiezan las lactancias, después de en parte. Bueno, los factores predisponentes de las mastitis están, por un lado, el contagio entre los animales, los animales con mastitis subclínica, o mastitis crónica, son los que contagian a nosotros, sobre todo a través de las manos del que ordeñas, en el caso que es otra vez de las pezoneras, la falta de higiene, se van transmitiendo de un animal a otro. Las lesiones de los pezones, también ayudan a, cuando los pezones están lastimados, por ejemplo, con, por ejemplo, la estima que produce adhesiones en los pezones, una enfermedad vírica, hace que esos pezones, las pezoneras, entren con más dificultad, etcétera, y después, el contagio se hace más fácil con las heridas. Después está el contagio por sobreordene, con la presión, sobre todo que hace la ordeñadora, el repaso manual, el retiro de la pezonesa no automático, que también, el vacío, y después el sistema también de media leche, que propicia, como están los animales, los carneros, los cabritos, mamando leche, después de la ordeña, y propicia el contagio a través de la mamada de los cabritos. Y después están los microorganismos ambientales, como el kirikio coli, que se transmite, sobre todo, por la falta de higiene entre ordeñas, o sea, accesos al campo en mal estado, corrales muy sucios, corrales que no se limpian, potreos emparrados, etc. Bueno, el diagnóstico de las mastitis. Hay dos formas de diagnosticar las mastitis, uno por el recuento de células somáticas, y otro por el test de California, de mastitis California. Son los dos métodos principales en los rumiantes menores, y fundamentalmente en la cabra. En los bovinos hay otros métodos que no funcionan. Como la conductividad eléctrica, por ejemplo, que no funcionan ni en la cabra ni en las ordeñas. Bueno, la diferencia de eso, por ejemplo, el recuento de células somáticas, es que las células somáticas son los glóbulos blancos que están en la leche y que flexionan y aumentan cuando hay una infección. A partir de eso, se diagnostican las mastitis subclínicas. La diferencia entre las ovejas y las cabras y la leche bovina es que esa secreción apócrima de las cabras es que se agregan, por eso vamos a ver el esquema, cuando se agregan leche las células que se agregan leche, sale un pedazo de parte de la célula con la leche. Eso hace que compliquen las cosas. En cambio, en la vaca, no, directamente las células no se rompen y sale directamente la leche sin pedazos de células citoplasmáticas. Esto hace que cuando uno cuenta las células, también cuenta esos pedazos de citoplasma que confunden. Y en la vaca eso no ocurre porque es más simple todo. Por ejemplo, allá arriba puse partículas citoplasmáticas 150.000 en la cabra hay 15.000 en la oveja y no hay casi nada en la vaca. Bueno, entre el recuento de células somáticas en los caprinos se generan un aparato que se llama fosomatis que es el más usado y cuando el aparato está calibrado para leche caprina es bastante preciso. También hay otros métodos que es con el microscopio con tanto la célula los glóbulos blancos en el microscopio hay una técnica que es pironismo y que es verde guin que es bastante buena y tiene una buena correlación con el fosomático y esa sería la mejor porque la técnica de vaca no anda bien el método de vaca que sobreestima el recuento de células somáticas es lo que dije hace un ratito bueno lo que complica el estudio de la cabra es que hay muchos factores que vibran que vibran el conteo de células somáticas no solo el factor más importante son las infecciones pero hay otros factores en la cabra que se asocian también están en la vaca y en la oveja pero en mucha menor medida en la cabra son importantes como por ejemplo el más importante son las etapas en la lactancia cuando la cabra recién pare el recuento de células somáticas es más bajo y a medida que la cabra empieza a producir menos leche y empieza a bajar la curva la producción de leche en la lactancia el recuento de células somáticas aumenta independientemente si tiene infección o no tiene infección el número de partos el número de partos también las cabras que son más viejas que parían más veces arriba de dos que están en tres cuatro o cinco partos esa en general también tiene un mayor recuento de células somáticas la producción en general cuando disminuye la producción hay mayor concentración de células somáticas independientemente si hay infección o no algunas razas también tienen un poco tienen mayor recuento de células somáticas eso no es tan evidente pero también la raza produce alguna diferencia y después el efecto macho del celo también al final de la lactancia eleva el número de células somáticas y hay alguna enfermedad como la acidosis o una enfermedad vírgica como la artritis separítica aumenta el número de células somáticas en leche y finalmente como para decir el ordeño a mano no afecta el recuento de células somáticas bueno esto es un poco para ver el recuento de células somáticas y su relación con las infecciones con las mastitis por ejemplo ahí está sin infección hay 739.000 células somáticas por mililitro después con infecciones subclínicas con esto quiere decir staphylococcus coagulasa negativo hay 1.800.000 y con staphylococcus agrio que es el más patógeno hay 5 millones de células somáticas eso va marcando la diferencia en el conteo de células somáticas con las posibilidades de tener una infección ese promedio es lo que lo que da esos son datos sacados del campo caprino de de salto y acá abajo está la otra relación primero está la relación entre la cantidad de células somáticas con si hay infección o si no hay infección después está la relación de la cantidad de células somáticas en relación al número de partos como dije de las cabras por ejemplo las cabras que tienen el primer parto al segundo parto también están en el orden de 700.000 en cuanto al conteo de células somáticas y las cabras estas son cabras sanas es el promedio de cabras sanas y las cabras además de 3 apariciones están alrededor del millón del promedio del conteo de células somáticas también abajo está el otro factor la relación entre el rinde entre la cantidad de leche que producen las cabras y el recuento de células somáticas y ahí se ve también como arriba está el cabra que produce menos de medio litro cabra entre medio litro y 700 centímetros entre 700 y un litro o el cabra de más de un litro y se puede ver como las cabras que producen menos de 500 centímetros tienen mayor casi 2 millones en células somáticas comparado con las cabras estamos hablando siempre de cabras sanas que no se dio en ningún microorganismo y las cabras que producen más de un litro están cerca de 600.000 en el conteo de células somáticas después están algunas relaciones entre la raza obviamente en el tambo de 20 vieron que las 2 que fueron las que tenían el menor conteo más bajo de células somáticas y después está lo más importante por eso lo puse en el cuadrito que es la relación entre los días de lactancia y el recuento de células somáticas ahí se puede ver los días de lactancia 10 hasta 240 días de lactancia y la cantidad del promedio de células somáticas observado estos son los datos del tambo de insta cómo va aumentando la cantidad de células somáticas a medida que aumentan los días de lactancia y bueno la otra curva es la ecuación en lo que es estimado bueno esto también para resaltar lo mismo es lo que está observado en salta a medida que pasan los días de lactancia del día 53 al día 270 en salta estos datos son multiplicados por mil 224 mil células somáticas abajo está 156 es lo estimado y abajo está lo estimado en Wisconsin en los tambos de Cabra de Estados Unidos donde están un poquito más altos los números estimados por ellos en la ecuación pero se puede ver que nos cree en tanto en salta como en Estados Unidos a medida que aumenta la lactancia aumenta la cantidad del recuento de células somáticas bueno esto es lo mismo en el gráfico la curva roja es el rinde la cantidad de leche a medida que aumenta la lactancia en los días de lactancia del 40 al 290 va bajando la producción de leche y van aumentando la cantidad de células somáticas sobre todo al final eso es lo estimado por la ecuación y ahora me pide la curva estimada lo mismo que son los datos que están arriba a la curva estimada en el tabón bueno esto es la relación entre la media normal del recuento de células somáticas del tanque y el porcentaje de mastitis que aparecían las cabras de cual no hay demasiada relación el porcentaje de medios mamarios positivos en el 1050 hubo es lo que mostré antes un 14% fue variando entre un 8% y un 6% y al final de la lactancia casi no hubo mastitis el cuarto de infectado y al principio hubo bastante contaminación hubo bastantes coliformes cuando empezó los reyes y después bajaron y al final aparecía nuevo aparentemente aparecía el tachylococcus de nuevo pero en general eso fue como fue variando la cantidad de infecciones observadas medio mamarios con la raya roja que es el recuento de células sonóricas que no tuvo mucho que ver por eso también bueno estos son datos de una majada libre sin infecciones en los medios mamarios estos datos que están acá es una majada de como un 9% de medio mamario con mastitis de medio mamario y después comparado con una majada sana donde no se encontraron ahí está la producción de leche roja y el recuento en amarillo de células de más y acá estaría la diferencia con este con el recuento de células sonásticas en las majadas sanas hacia donde van a infecciones en la mamaria que en realidad este el mayor problema para detectarlo a través del recuento de células mamarias es al final de la lactancia cuando disminuye la producción eso genera en las vacas y tampoco en las ovejas este pasa pero en las caras es una complicación bueno ahora voy a pasar a la al CMT que es la prueba de la lactitis de California que es una prueba barata el lunes que se puede o sea que es aplicable a un tampo se aplica en el tampo de vacas también se puede aplicar en el tampo de vacas en la cuenta de salta prácticamente no se usa en forma urbinaria en los cuales con una reacción química se también se ve la cantidad de células somáticas o glóbulos blancos que se ven en la que están en la leche indicando la inflamación bueno ahí está más o menos el CMT de la prueba de la lactitis de California cero quiere decir que no hay prácticamente células somáticas la medida que aumenta traza uno dos tres tres sería lo más grave cuando se está una inflamación clínica y ahí está el promedio el recuento cero de la semática correlacionado con los grados del CMT general el CMT cero en la tabla da 278 mil el uno da 600 mil y el dos ya pasó los dos millones casi llegando a los dos millones y después está el tres que indica ya más gravedad y está arriba de cuatro millones bueno como se puede ver en general es una prueba que acerca pero tampoco es es muy en las tablas no es tan efectiva es por ejemplo el último se corrió por el programa de nosotros ese es el Windows 5 y el manual ahí se puede ver en celeste son los porcentajes lo que dio negativo en el CMT y el porcentaje de infección intramamaria que tenía o sea los negativos algunos escapó porque había una cabra con infección intramamaria después están las trazas que muy parecidas el uno tampoco tiene muy bajo y recién el dos y el tres del CMT dan infección intramamaria cercano al tres al 40% bueno y ahí está de nuevo el CMT con los valores y la correlación en general es bastante buena entre el CMT y el recuento de celosomática como se puede ver en el gráfico ahí en el eje de las X está en el recuento de celosomática y ahí abajo está el CMT con los grados entre cero y el grado tres mayor a medida que aumenta el recuento de celosomática que en correlación a mejor con el con el grado tres bueno esta es la correlación 64% con el recuento de celosomática del CMT y como lo que decía hoy con la conducción eléctrica que se usa en el campo de vaca tiene una muy baja correlación en la cabra directamente no sirve bueno esto es para ver lo mismo de nuevo la cantidad de celosomática la producción y el recuento de celosomática a lo largo del orden y el porcentaje de medios mamarios con infecciones a lo largo del orden y abajo y abajo está el resultado del CMT en los mismos momentos por el grado de infección que hubo en el CMT en rojo este 3 y el chelete está el 2 bueno esto está más complicado en general la especificidad mide el grado cuando uno hace una prueba diagnóstica de cualquier cosa la prueba se mide por especificidad y sensibilidad la especificidad es que la prueba diagnostique los que son negativos o sea verdaderamente negativos que en qué porcentaje de negativos o sea la prueba los coloca como negativos verdaderos la sensibilidad es que el porcentaje de la prueba pone a los positivos como positivos verdaderos este arriba está la especificidad o sea los verdaderos negativos este a partir del del CMT este estudiados en tambos de de Francia y el o sea que es en general el 87% de lo que se hace con el CMT que da negativo es verdaderamente negativo el CMT tiene infecciones y tiene una sensibilidad bastante baja de un 47% que es lo que veíamos en los gráficos de los CMT que se hacen que dan positivos cerca del 50% son verdaderamente positivos después uno tiene que cuando uno hace el CMT en el campo tiene que ver de ese resultado en que el momento está de la lactancia si está al principio al final si son cabras de más de dos partos etcétera tienen que ver los otros factores que alteran este el recuento de células sonatinas y abajo están está puesto también lo mismo en el CMT por ejemplo cuando uno hace el CMT y le da dos y tres este hay un 79% de correctamente clasificado dentro de eso cuando uno hace un CMT tres da un 92% de correctamente clasificado en lo cual la mayoría de eso en el tamo nuestro ustedes son valor del tamo nuestro era porque eran negativos también pacificados porque eran negativos verdaderos negativos o sea que como puse al costado para es muy buena para chequear a los negativos el grado de especificidad es bueno y es deficiente para chequear a los positivos ahora como puse CMT tres con un aterisco esas son todas las que tenían patógenos mayores en realidad para los patógenos mayores es buena realmente todo lo que da positivo este cuando hay patógenos mayores es bastante centero y después con el recuento de células somáticas en general cuando uno toma como límite cerca del millón de células somáticas voy a decir que del millón para abajo tan sana y del millón para arriba tan enferma por ejemplo hay una mastitis subclínica es de mediana buena la capacidad que tiene para diagnosticar es medianamente buena para diagnosticar los negativos y es más o menos regular para diagnosticar los que son positivos bueno ahí está la foto del cementerio básicamente son cuatro vasitos en los cuales hay una precipitación cuando da negativo la leche se ve normal a medida que van aumentando los grados hay un gel que se va poniendo más consistente primero son filamentos de gel que como está ahí en el vasito este de acá esa es la tintura que uno le pone por eso tiene ese color la leche se torna con ese gel es un grado 3 es viscoso parece una huevo una clara de huevo y tiene la misma consistencia que la yema entonces lo que dije recién el recuento sero somático es válido para predecir que no hay mastitis es poco pero preciso para predecir que hay mastitis subclínica positiva y es más preciso para predecir que hay patógeno mayor que se pueda agravar la situación y el CMT es parecido como negativo los grados 0 T3 y 1 es para decir que son negativos en la vaca esto es totalmente diferente el grado T y el 1 produce pérdida en las vacas productivas también en las cabras recién el grado 2 lo empezamos a considerar como positivo aunque es bastante poco preciso sería un cuadro dudoso y el 3 es el único indicado como para predecir mastitis subclínica todo esto hay que relacionarlo como decíamos con los factores fisiológicos que otra vez lo repito que causan aumento del recuento de células somáticas en la leche bueno ahora voy a hablar un poco de la prevención de las mastitis bueno la higiene es fundamental las manos que ordenan que están limpias las uñas que están cortas eso es número uno cualquier tambo ya sea de 4 cámaras que se ordenan en la quebrada hasta el tambo más tecnificado como que pasó hace un rato el freestyle que pasó hace un ratito los que ordenan tienen que tener la mano limpia las uñas cortas bueno esa es número uno la mastitis siempre viene también por la buena alimentación el aumento de la capacidad inmune de los animales para rechazar para ver que entran las noxas a la glándula mamaria es el número uno los animales que están en buena condición física tienen más capacidad para controlar la mastitis a través de la inmunidad desinfección de las instalaciones el lugar de aparición o sea los corrales hay que limpiar en el caso de las cabras es importante sacar la materia de los corrales diariamente lo más seguido posible la limpieza cuando las cabras están sucias la limpieza de los pezones es importante al ordeño ya hablé de la mano de lavado de la mano del tambero la rutina de ordeña tiene que ser correcta el sellado de los pezones es muy importante sobre todo para cuando uno sella los pezones le ponen un antiséptico donde terminó el ordeño ese antiséptico es importante porque con el ordeño y la abertura del canal del pezón queda abierto un tiempo entonces la cabra va a correr si se echa o sobre todo el cabrito esa abertura del pezón es centrar a los microorganismos cuando uno le pone el sellador que es un antiséptico está previniendo que se infecte la azura a través del pezón bueno toda la rutina de ordeño y después es muy importante el ordeño secuencial las cabras sanas se ordeñan primero eso también en todos lados tiene que seguirse eso entonces desde el mejor tambo hasta donde se ordeñan tres o cuatro cabritas a mano las cabras que están enfermas se ordeñan al final y si uno se lava las manos cuando toca las otras cabras las primeras cabras que se ordeñan son las sanas después van las dudosas y después al final del ordeño van las cabras que tienen más pite o que tienen herida o que si uno le toca algún problema en el pezón bueno ahí está el sellador lo que hablaba recién es un antiséptimo que uno le pone en los pezones cuando termina el ordeño bueno entonces al ordeño para prevenir la matiste uno tiene que tener condiciones funcionales el ordeñador la bomba el aceite todo eso es muy importante el ambiente para los animales del que se habló hoy también es muy importante el ordeño la sombra los accesos buenos a la sala de ordeño el ordeño tiene que evitar el sobreordeño hay que ordeñar los animales se acabó la leche la pesonera hay que sacarla o hay que dejar de ordeñarlo el nivel de vacío tiene que ser el correcto los repasos no tienen que ser repasos en el caso de ordeño a mano prolongado o ordeño con máquina los repasos no tienen que ser prolongados quitar el vacío antes de retirar las pesaneras muy importante todo eso golpes de presión y demás hacen que la glándula mamaria produce se debilita y bueno todo eso favorece que los microorganismos que entraron o que van a entrar puedan prosperar o no el sellador como dije que es muy importante y unas cosas más importantes hablamos del diagnóstico es detectar frecuentemente las matites desvistar las matites subclínicas es muy importante para que después no se contagie más cabra y la prevalencia de matites que notamos sea una causa de disminución importante de la producción descartar los primeros chorros es importante para ver cómo está la leche uno se puede dar cuenta si la leche tiene sangre grumo y dejar esa cabra para el final y no mezclar esa leche con el resto y además de la suciedad que hay en los pizones el primer chorro también la saca eso es muy importante bueno y después la rutina del control de matites subclínicas partido del CMP que es lo más práctico o lo más barato que es un CMP aproximadamente mensual y lo que va a permitir la eliminación de las portadoras crónicas de matites del campo y el secado que es bastante importante el secado en general no tiene que durar algún tiempo o sea no debe durar más de tres semanas hay que proceder el secado por lo menos dos meses antes del parto eso ayuda a bajar la matite que se cura sola también ese periodo sin ordenes en general en general lo que hace lo que hace en el secado es privar lo que estábamos hablando de cabra o de oveja privar un día de agua y con una dieta pobre para ayudar al secado a animales que son más productores o se puede espaciar el ordeño cada dos o tres días a las mejores cabras se les puede poner un antibiótico de secado junto con un diurético cuando en general llegó el momento del parto faltan dos meses y las cabras siguen produciendo bien bueno eso es lo aconsejable o a las que tuvieron más títulos durante el chequeo subclínico ponerle un poco antibiótico de secado al final de la distancia y durante la seca uno tiene que aprovechar a descartar todas las cabras que tuvieron problemas el descarte de las cabras que tuvieron bajo rinde las que difíciles diseñar y los animales con absceso nódulo lemones medios improductivos del tambor revisando la ordeñadora todo eso todo eso puede prevenir la matita renovar la pezomera la cánula que se hace cada vez que termina el periodo de orden todo eso eso lo hace no el periodo de orden la camisa lo hace todo eso que se hace